Yo puedo decirle con propiedad que nosotros estamos trabajando en una solicitud que hizo el Ministro del Poder Popular para la Planificación de Finanzas, Jorge Rodríguez, Jorge Giordani, que trabajásemos en lo que tiene que ver con la reforma fiscal y entendiendo entre lo fiscal la mayor eficiencia del gasto público y la mayor eficiencia en la obtención de los tributos con los cuales financiar el gasto público. Desde luego que allí estamos evaluando muchos de los instrumentos que se utilizan para la política tributaria y de las exenciones, exoneraciones que se han concedido para un determinado momento. Como vamos a otra etapa, la estamos evaluando y más temprano que tarde nosotros debemos presentar al Ejecutivo, más que el Ejecutivo, nosotros hacer nuestra propia evaluación de cuáles serían esos instrumentos que habría que modificar y en qué proporciones o magnitudes se aplicarían las reformas. Y no es como sale diciéndose por allí, que se está diciendo que debemos ir a algo que se aplicó en una oportunidad, un impuesto a las transacciones financieras o que vamos a incrementar el impuesto al valor agregado. Nada de eso está planteado. Es una evaluación de qué es lo que ha cumplido con su objetivo y qué es lo que requerimos para esta nueva etapa, para este nuevo periodo 2013-2019.